Música 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 Ay, mi amor, son tan espectaculares Que la hicieron el tru... ¡Uy, muy bien! Te voy a dar más y más cifrinas Corte Cifrinas Se va para ti Y se va Ah, ok Ay, mi amor, son tan espectaculares Que la quiero todo No, y no quiero ir porque soy capaz de quedar Estoy hablando mucho, maquillame la lengua también Estoy hablando mucho, maquillame la lengua Pero no con esta mota No, y no quiero ir porque soy capaz de quedar